Contraria a la posición expresada por regidores como Gerardo Esquivel, algunos de los miembros del Consejo Municipal señalaron que el municipio griego debe estar atento y a disposición de las peticiones del pueblo con el objetivo de fomentar un desarrollo de los derechos del ciudadano en beneficio del pueblo. El foro griego y todos los foros que lo deseen de este cantón y no de este cantón que deseen el apoyo y la ayuda de un Consejo Municipal pues tienen toda la autoridad, toda la razón de hacerlo. Por lo menos en este Consejo Municipal, en el de Grecia, pues van a encontrar para sal de muchos la mayoría de regidores a favor de todas las personas de este pueblo y de todos los foros que deseen luchar por el bien del pueblo y el bien de las personas. Al Pizar fue enfático en señalar que el trabajo que ha tenido la diputada Julia Fonseca en las luchas del pueblo costarricense deja mucho que desear, utilizando como ejemplos la situación del Hospital San Francisco de Asís y el intento de concesión de la autopista Bernardo Soto, razón por la cual el regidor señala que a la fecha la diputada todavía no visita el Consejo Municipal es señal de un mal accionar. Entonces duele mucho ver como compañeros regidores defienden tanto y se aferran tanto a una bandera política e inclusive ayer el compañero Gerardo Esquivel, a cual respeto, se refiere que la señora diputada ya tiene la fórmula con un proyecto que están presentando. Se le olvida al compañero Gerardo Esquivel que la señora diputada nos dejó solos cuando el tema del hospital, se le olvida al compañero Gerardo Esquivel que nos dejaron solos nuevamente, él vuelve a votar en contra cuando la concesión de la autopista Bernardo Soto. Y él pretende engañar al pueblo, eso se llama burlarse del pueblo en su cara sin que nadie le diga nada. Ayer pretende nuevamente decirle al foro y decirnos a nosotros como regidores municipales que la diputada tiene el caso resuelto. ¿Cuál caso resuelto? Si nunca se nos ha presentado, si siempre y cuando el pueblo lo ocupa es la que menos llega. ¿Cómo es posible que haciendo el foro a 50 metros de la casa de doña Julia, en la primera reunión para que se vieran ideas y se colaboraran en el tema fanal, ella es la que falta a 50 metros de Oliva y Viviera, donde vive uno, seguro, imagínense. Entonces, pues sí, se formó la discusión o se hizo tal vez algún tipo de discusión, porque no siento que la fracción liberacionista en el Consejo Municipal lleve un norte. El compañero Oscar de Liberación Nacional también dice que la fracción está de acuerdo, pero resulta que Gerardo dice que no. La concesión de la Fábrica Nacional de Licores ha sido un tema que despertó opiniones entre grupos como el Foro Griego, regidores de oposición y el sindicato de la misma compañía, quienes aseguran defender un bien del Estado bajo cualquier condición.